El sábado 11 de abril, Milko Krokov regresa a UFC para saldar una cuenta pendiente con el brasileño Gabriel Gonzaga. Y en la pelea coestelar, Jimmy Manuwa se medirá ante el destructor polaco, Jan Blahopi. En vivo, UFC Fight Night, Gonzaga contra Krokov II. Sábado 11 de abril, UFC Network. Siente un impacto. ¡Gracias!